Hola amigos desde la cocina de españa queremos felicitaros estas navidades y el año 2021 que a ver si es mucho mejor que este año y viene la vacuna rápido y nos podemos abrazar y nos podemos besar porque eso es una necesidad que yo tengo yo ya quiero besaros abrazaros así que feliz 2021 adiós